Sabemos que la patria es algo que se hace constantemente y se conserva solo por la cultura y el trabajo. Sabemos que no es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra, que no basta vivir sobre él, sino para él. De allí donde no existe huella del esfuerzo humano no hay patria. A todos la bienvenida y el agradecimiento y quiero muy especialmente agradecer al Gobierno de Argentina, a la Embajada de Argentina en España, al Embajador, el esfuerzo hecho para que Argentina tuviera esta semana fantástica de la cultura argentina dentro de la capitalidad ciberamericana, de la cultura que durante este año estamos desarrollando como la mejor fórmula que a los gaditanos se nos ocurrió y hace algunos años para estar presentes en esta conmemoración del bicentenario, de los bicentenarios, de las constituciones y de las independencias de los países hermanos de Iberoamérica aquí en Cádiz, que es este lugar de encuentro y de reflexión, que hoy vuelve a ser lo orgullosa y que lo fue hace 200 años. Conscientes de que es lo más importante que tenemos esa expresión de la cultura común, que yo creo que es algo inigualable en el planeta, la cultura iberoamericana. La muestra se pudo concretar en todos sus aspectos y eso nos pone realmente muy felices, así que le agradezco sobre todo a la alcaldesa y toda la generosidad, todo el empeño que pusieron, el centro cultural, este centro de arte es fantástico, el reciclado del edificio es maravilloso también y la ciudad también nos enamoró, así que bueno, nada más, muchas gracias. Quiero reiterar mi agradecimiento y en especial subrayar el agradecimiento a quien de alguna manera ha sido por la parte argentina y desde la embajada, Jorge Alemán y todo el equipo de la embajada, lo que ha hecho. Jorge, cuando vos pensaste en mí para hablar de la constitución de 1812, dije, bueno, qué confianza me tiene, dije, qué irresponsable. Pero bueno, gracias, gracias y a todo el equipo de la embajada, ¿no? Creo que lo demás es querer volver a esta ciudad, querer seguir trabajando por las mejores ideas que esta ciudad inspira. A mí hace mucho que me ganó Daniel Santoro porque reúne a su calidad artística, su técnica de pintor, se mete con el gran mito de los argentinos que es el peronismo y en particular esa leyenda, ese mito que es Eva Perón. Y ha construido en torno a eso no solo una zona mitológica, sino una zona de profunda lucidez de Daniel Santoro. Acompañado además por otra persona que admiro como intelectual, como pensador y como crítico de arte, que es Santana, amigo de muchos años. Bueno, para mí es... Creo que, bueno, hemos llegado a esta ciudad hermana con un grupo de amigos, artistas como Leonor, Rómulo Puyol, gerente general del Instituto Nacional de Cine y todos los que estuvieron antes. Así que creo que, bueno, no sé, esperamos haber estado a la altura de esta hospitalidad inigualable. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!